Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días sin fallar un solo día, compartiendo contigo estos conocimientos, leyendo un libro, siguiendo el reto de disciplina, sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación. Hoy, de hecho, estamos celebrando el episodio 531, así que seguimos avanzando. Ya nos faltan nada más 69 episodios para celebrar los 600 episodios. ¿Y dónde deberíamos de celebrarlo, señores? ¿Qué dicen ustedes? Deberíamos de celebrarlo en México, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Panamá. ¿Dónde deberíamos de celebrarlo en España? ¿Dónde deberíamos de celebrar el episodio 600 del Club de la Mente? Déjame aquí debajo en los comentarios a ver si vamos a estar en tu país para celebrar esto que es historia, el episodio 600 del Club de la Mente. Omar dice que vuelve a México. Vamos a ver quién más vota aquí. Y, como siempre, dale a compartir, por favor, para que lleguemos a más personas. Hoy vamos a hablar de cómo crear una cultura positiva en tu empresa, tema que me fascina, por supuesto. Tú sabes que yo empecé mi negocio solo yo, como seguramente tú también empezaste tu negocio solo tú. O si tú quieres iniciar un negocio, lo vas a tener que iniciar. Muchas veces solo tú no tienes 200 empleados desde el primer día que abres tu negocio. Y cuando vas avanzando y empiezas a poner un empleado, fíjate, con tu primer empleado tan solo, con tu asistente, por ejemplo, ya con tu primer empleado te das cuenta de algo y es que tu primer empleado no es igual a ti. Sí, ya con tu primer miembro del equipo te das cuenta de eso. Que no es igual a ti, ni tu primer empleado, ni el segundo, ni el tercero, y que mientras más gente está trabajando contigo, celebra en Lima, dice Nancy, bueno, el episodio 500 fue en Lima, seguramente no será allí el episodio 600. Entonces, fíjate lo que te decía, vas a necesitar darte cuenta de eso. Tu primer empleado no es igual a ti, tu segundo, tu tercero, tu cuarto, no son iguales a ti, son diferentes, tienen diferentes pensamientos, diferentes motivaciones, diferentes ambiciones y están dentro de tu negocio. Y pueden hacer que tu negocio crezca tremendamente o que tu negocio vaya a la quiebra. Tu equipo, literalmente la gente que está contigo, es la parte más importante. Pero lo que es aún más importante es que la gente correcta es la parte más importante. Porque la cultura de tu empresa, es decir, el ambiente, y con el ambiente no me refiero a tener sillas ergonómicas, luces, LED, pantallas que no dañen la vista, porque hoy en día se suele hablar de eso. No hablo de eso con el ambiente. Con el ambiente me refiero a si hay un movimiento positivo hacia adelante, si todos están con energía, con ánimo de avanzar, o si por el contrario están todos negativos, tristes, quejándose del gobierno, de lo complicado que es, los negocios hoy en día. ¿Cómo es la cultura de tu empresa? ¿Cómo es el pensamiento colectivo de todo tu equipo de trabajo? Y quiero que me dejes aquí en tu comentario, si tienes ese problema ahora mismo, ¿cómo estás relacionándote con tu equipo de trabajo? ¿Ellos están positivos? ¿Están negativos? ¿Están avanzando? ¿Son productivos? ¿Cómo está siendo hoy en día esa relación con tu equipo de trabajo? Porque como ya te dije, tú puedes tener sueños, tú puedes tener visiones, puedes tener metas corporativas, puedes tener objetivos en tu negocio, pero aquí se te baja todo el ego que puedes llegar a tener. Si tu equipo no trabaja de manera productiva, hasta ahí llegaste. De verdad, por eso me encantó este libro, es un libro de Anés Cavanaugh, es el autor de este libro, se llama Cultura Contagiosa, o Contagious Culture, es el nombre del libro. Y el autor de este libro dice ella que vas a necesitar tener una cultura adecuada. Y para contagiar esa cultura, si tú ves que la gente está deprimida, si tú ves que la gente está desmoralizada, si tú ves que la gente se está quejando, lo que haces, primero que nada, acuérdate, se trata de estar con las personas correctas. Entonces, si ves a alguien que no tiene la energía adecuada, y tú haces algo, haces algo, haces algo, y esa persona no cambia de energía, y está pudriendo a tu equipo, ¿qué haces? Lo sacas. Ahora, ¿cuál es el error que haya una persona podrida dentro de tu equipo? Porque muchas veces lo hemos dicho en el ámbito de formación de liderazgo y equipos, que no se trata de capacitar a tu equipo, se trata de elegir a un equipo ya entrenado. Hay personas que ya han trabajado en servicio al cliente, contrátalos. Hay personas que ya han trabajado en ventas, contrátalos. Hay personas que ya han trabajado en finanzas, contrátalos. Hay personas que ya han trabajado en marketing, contrátalos. Así que si ves que tu equipo está desmoralizado, desmotivado, cansado, y hay alguien que está generando eso, lo sacas. Otra cuestión, hablas claro con tu equipo. Cuando alguien de mi equipo, por ejemplo, yo veo que está cansado, desmoralizado, que está diciendo cosas negativas, o que no está trabajando al ritmo, yo le hablo, y le hablo claro y directo, y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Hay algo que esté sucediendo? ¿Hay algún descontento que tengas conmigo, con la empresa, con las situaciones, con tu vida personal? ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarte directamente? Y eso es lo que dice exactamente el autor. Si tú quieres transformar la cultura de tu empresa, tienes que ir directo y tienes que cambiar la energía con la que tú te presentas. Porque si tú eres el líder, o incluso si no eres el líder, cambiando tu energía vas a empezar a cambiar lo que hay alrededor de ti. De hecho, este autor da cinco elementos para poder impactar y cambiar el rumbo de un equipo de trabajo. Cambiar el rumbo de una cultura empresarial. Y dice, primero que nada tienes que poner la intención. Decide cómo quieres que las cosas funcionen y qué quieres que hagan que pase. ¿Me entiendes? Vas a necesitar de verdad ponerle intención al asunto. ¿Y qué es intención? Saber qué quieres. Saber qué tipo de cultura quieres. Yo no permito nunca que haya personas negativas a mi alrededor. De verdad, es fundamental. No permitas que haya nunca personas negativas en tu equipo de trabajo, en tu equipo de ventas. Porque te van a representar mal. Así que lo primero es tener una intención clara. ¿A dónde quieres llegar con este cambio de cultura? O con este mejoramiento de cultura de tu empresa. Dos. Energía. ¿Cómo te mantienes todo el día? ¿Cómo diriges la manera en que vives y organizas para ser el instrumento de cambio más próspero, sostenible y poderoso posible? Su energía proviene de cómo toma el control de tu vida. Y esto lo voy a leer otra vez porque es la parte más importante. Como te dije, si quieres cambiar la cultura de tu empresa. Muchísimas veces vemos a personas negativas, a personas depresivas, a personas criticonas, a personas que se quejan. Y tú te acercas a ellos con la misma energía. Como esperando a ver qué van a decir. Y esperando a que ellos tengan que cambiar. Y obviamente si tú estás esperando a que tengan que cambiar, nunca vas a cambiar nada. Eres tú quien debe... Yo siempre he dicho, acuérdate, que entre dos personas es una batalla de energías. Y la energía más fuerte gana. Si tú permites que la energía depresiva de tu equipo sea más fuerte que tu energía positiva, tu energía de control, tu energía de inspiración. Entonces vas a terminar tú deprimido. En vez de tu equipo inspirado. Entonces repito el punto número dos. El primero es intención. Saber a dónde quieres llegar con ese cambio de cultura. Punto número dos, energía. ¿Cómo te mantienes? Todo el día durante el trabajo. ¿Cómo diriges la manera en que vives y organizas para ser el instrumento más próspero, sostenible y poderoso posible? Tu energía tiene que ser más fuerte que el resto. Si todos están deprimidos, si todos dicen, ay no se vende, o ay no funciona, o ay no tenemos resultados que queremos. Tú tienes que llegar con energía distinta. Tienes que llegar con una sonrisa. Tienes que llegar con poder. Tienes que llegar con inspiración. Porque de nada te sirve unirte y hacerte parte de los fracasados. De nada te sirve unirte y hacerte parte de los cínicos, de los frustrados, de los amargados. No. En mi vida una vez ha pasado eso. Relacionarme con personas amargadas. Y casi convertirme en persona amargada. Cuando en el preciso momento que me di cuenta de eso, vamos para afuera. Vamos para afuera. Vamos para afuera, señores. Amargados, amargadas, no pueden estar aquí. Porque aquí hay personas alegres. Aquí hay personas positivas. Aquí hay personas productivas. Aquí hay personas que construyen. Aquí hay personas que inspiran. Aquí hay personas que hacen cosas importantes. No hay personas amargadas. No hay espacio ni tiempo para personas amargadas. Aceptamos a todos. Quítate la amargura. Quítate la inutilidad y regresas. Y entonces trabajamos contigo. ¿Sí? Fundamental. Que tengas tu energía alta para superar a toda la energía baja, a toda la energía depresiva, a toda la energía de tristeza. Tercer punto. Para cambiar la cultura de tu empresa. Presencia. Cómo te presentas ante ti mismo y ante otros. Presencia significa cómo te ofreces a otros. Hay personas que ven que alguien está depresivo, que alguien está deprimido en la empresa y vuelven a ver por otro lado y ya. ¿No? Y dicen, bueno, si tú estás triste, pues dale. No. Ya te lo dije. No puedes permitir que tu equipo esté mal. Tienes que hablarles clara y directamente. Si cuando veas que alguien está mal en tu equipo, te acercas y le dices, ¿qué pasa? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Pero con una energía más alta que ellos. No ya si le dices, ay, ¿qué necesitas? Sí, ya me di cuenta que estás mal. No. ¿Qué hacemos? Eso es la peor cosa que puedes hacer. En todo. En una familia, en una pareja, en una empresa, en todos lados. Contigo mismo es lo peor que puedes hacer. Unirte a la mala energía. Unirte a la basura de energía que se tiene en el conjunto, en ese momento cuando hay alguien negativo. Muy mal. Lo que tienes que hacer es lo contrario. Tú llegas con más poder, con más energía, con más fuerza. Dime, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para estar bien? Yo estoy bien y quiero que tú estés bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Cuarto punto. Acción. Si quieres cambiar la cultura de tu empresa, acción y habilidades. No puedes quedarte en la misma posición. Tienes que hacer algo al respecto. Tienes que moverte. Y eso es definitivo. ¿Ves que todo el mundo está deprimido, que todo está mal? Tienes que moverte. Tienes que hacer algo. Tomar acciones. Preguntarle. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué cosas puedo agregar? En la misma posición, nunca vas a mejorar. Nunca vas a salir de un agujero de tristeza, de depresión, si sigues sin moverte. Si ves que las personas a tu alrededor están tristes, si ves que las personas a tu alrededor están deprimidas y tú sigues sin moverte, van a seguir igual. No va a cambiar nada. No estoy descubriendo el Everest, pero te estoy diciendo algo bien importante. Muévete, porque en ese lugar vas a seguir en el mismo lugar. Obvio, pero lo necesitas. Y por último, impacto. ¿Qué efectos tienen en otros tus acciones, tu actitud, intencionalidad, presencia y energía? Impacto. Tienes que observar que realmente la manera en la que estás abordando ese cambio de cultura esté teniendo un impacto. Muchísimas veces yo he visto gente, empresas, coaching, etcétera, que se acercan a empresas y no están teniendo ningún impacto. Nadie les está haciendo caso. Nadie les está haciendo caso. ¿Sí? Entonces llegan a una empresa, les pagan un dinero y no están teniendo ningún impacto. No están haciendo nada. Tienes que probar una nueva manera, una nueva acción, una nueva energía, una nueva presencia, una nueva intención. Busca una nueva meta, aborda con una nueva energía, toma nuevas acciones para que tengas impacto. Si no estás teniendo impacto en el cambio de la cultura, no sirve. No sirve. Si no estás teniendo impacto en el cambio de la cultura. Cinco secretos hoy y esta noche para poder cambiar la cultura de tu empresa. Número uno, tienes que saber a dónde vas, para qué vas a cambiar la cultura. Número dos, aborda a la gente con una energía más alta de la que ellos tienen. Gente depresiva se aborda con alegría extrema. Siguiente, presencia. Tienes que ponerte frente a ellos. No te puedes dar la vuelta con la gente que está triste, enojada, cansada, lo que sea. Cuarto, acción. Tienes que tomar acciones para que la cultura cambie. Y por último, asegúrate que estés teniendo impacto porque si no, no sirve para nada lo que estás haciendo. Espero que te hayan gustado las lecciones de hoy para poder cambiar la cultura, para poder salir adelante en un equipo de trabajo. Como ya les dije, estamos a 69 días de celebrar el episodio 600 del Club de la Mente. Mira que esos días estaba muy enfermo por lo de los pulmones que me pasó en Perú. Y a pesar de eso, seguimos haciendo esto sin parar, sin parar. Transmitimos tres o cuatro días desde el hospital, literalmente. Uno de los días tú pudiste ver que, hola, soy Gabriel Blanco. Y hoy te voy a hablar. Literalmente así fue esa transmisión. Y no importa, vamos a seguir haciéndolo. Porque lo que quiero es que todos ustedes se inspiren. Que todos ustedes cambien su vida. Que todos ustedes se mejoren. Esa es mi intención con el Club de la Mente. Si yo no haría nada de esto, ¿para qué me sirve todos los días estar hablando y hablando y hablando? Es para ti. Es para cambiarte a ti. Es para que tú mejores, es para que tú avances, es para que tú te inspires, es para que tú te acuerdes de que cuando haces las cosas con pasión, con disciplina, con fuerza, todos los días, y no quitas el dedo del renglón, como dicen, logras cosas extraordinarias. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Dale a compartir, deja tus comentarios, dime en dónde te gustaría que hiciéramos el Club de la Mente de Episodio 600. Hasta mañana.